Riverside Honda es el dealer preferido de la comunidad hispana tenemos cientos de autos y modelos para escoger usted se puede llevar un auto aunque tenga mal crédito no crédito y hasta con cero de enganche porque aquí no hay gancho venga y visítenos estamos en la salida de Adams en el 91 a la derecha esquina con Indiana en Riverside o llámenos por una precalificación gratis al 1-888-625-0493 1-888-625-0493 en Riverside Honda lo tratamos como familia buenos días familia otra vez aquí estamos con ustedes de su casa Riverside Honda trayéndole la mejor información los mejores precios las mejores garantías los mejores intereses señores las especiales este fin de semana siguen de locura recuerde que por favor si usted tiene un auto que compró no importa la marca no importa donde lo compró venga a refinanciarlo le vamos a bajar sus pagos y le vamos a dar tres meses para que empiece a pagar su nuevo paguito así que lo estamos esperando usted conoce a alguien que no mira el programa se la está perdiendo ellos recomienden los para acá para que vengan a ahorrar dinero en su propio auto señores recuerde todos los autos que va a mirar no requieren enganche no requieren a seguro social y licencia manejar todo el mundo califica señores así que lo estamos esperando con su mascarita puesta el lugar lo tenemos muy limpiecito para que usted esté sano y yo esté sano también y salgamos de este problema muy pronto señores amigos que especiales este fin de semana recuerde recuerde que no ocupa enganche no ocupa seguro social no licencia manejar todo el mundo califica este fin de semana así que lo estamos esperando mire que especiales ahí le van 2016 honda fit solamente 169 al mes o si prefiere 2019 toyota corolla solamente 296 o si prefiere 2019 chevroly cruz 259 por mes o si prefiere 2019 nissan centra por solamente 279 por mes que especiales señores nosotros aquí estamos trabajando duro como siempre para ustedes recuerde que si usted está teniendo una dificultad ahorita las horas del trabajo se las cortaron o lo descansaron nosotros podemos ayudarle a refinanciar su préstamo de su auto no importa donde lo compro no importa la marca así que lo estamos esperando aquí con las manos abiertas señores para ayudarle recuerde que nosotros financiamos si no tiene un seguro social no hay problema no licencia manejar no hay problema y ninguno los autos que va a mirar requieren enganche así que solamente crédito aprobado taxi licencia y es todo señores muy fácil nadie lo hace tan fácil como nosotros aquí en su casa reversa honda señores mil gracias por el apoyo que nos da cada fin de semana señores que se llena el changarro de gente que viene de todos lados mil gracias no hay manera de agradecerle más que buscando los carros más baratos las mejores garantías mejores intereses así se les paga para atrás señores así que vamos a continuar vamos a empezar con los especiales que tenemos de locura esta fin de semana recuerden que todos los autos que va a mirar no requieren enganche y recuerde que si usted anda buscando algo específico y no lo mira llámenme por favor yo por ahí lo voy a tener así que vamos a empezar con este honda fit señores es un honda fit 2016 hermoso este rines bonitos estos carros son muy económicos no gastan mucha gasolina y los pagos no se hable de eso señores automáticos ventanas eléctricas y los eléctricos por supuesto el aire acondicionado a todo lo que da porque porque está caliente señores me mira usted con traquecito aquí pero por dentro me estoy quemando señores pero todo todo por ustedes señores hay que como ustedes se merece ahora me faltó la corbata pero si la corbata si dime me ahoga este honda civic perdón honda fit se lo va a llevar a usted por solamente 169 dólares al mes 169 dólares al mes no requiere nada enganche solamente tax y licencia con crédito aprobado muy importante si usted perdió un carro perdió la casa lo que haya pasado tiene colecciones no nos preocupa todo eso nosotros tenemos muchos bancos que nos ayudan a ayudarle a usted así que véngase con confianza se va a llevar el carro a sus sueños yo sé que ya ha llamado a muchos dealers yo sé que ha ido para allá le prometen cosas y no la pueden cumplir venga aquí donde yo personalmente lo voy a atender y se va a llevar el carro que usted quiere no el carro que yo quiero así que 169 dólares al mes por esta belleza de honda ser la honda fit perdón otra vez civic fit es la misma cosa mi familia 169 dólares al mes señores recuerden que todos especiales no espere a mucha gente me llama me dice para la otra semana voy mañana voy véngase corriendo porque no duran lo llegan de una semana después quiero este carro no está se enojan no señores véngase ahorita rápido que lo estamos esperando aquí con todas las ganas del mundo para recibir a señores así que 169 al mes solamente aquí en su casa regresa honda ahora vamos a continuar con la competencia de honda toyota es un toyota corolla 2019 esta belleza señores cuando yo le digo que tenemos de todo tenemos de todos tenemos lexus tenemos y amdavios en un mercedes tenemos land rover de todas las marcas camionetas silverados efe 150 de todo tenemos así que vengase con confianza y se va a llevar carros sueños nosotros aquí lo que hacemos es esto que usted no tiene crédito tiene crédito malo lo vamos a establecer el crédito o lo vamos a empezar el crédito en un año ya que hizo unos pagos un año de pagos a tiempo regresa para atrás le damos opciones de refinanciar ese préstamo para que le bajen los pagos mejor interés o le damos una opción de que cambie carro así que lo veamos a guiar nosotros desde que gatea hasta que corra usted solo lo vamos a apoyar aquí en su casa reversa honda recuerde que lo sigo diciendo a usted va a decir no a usted está loco si usted quiere comprar un carro que nosotros no lo tenemos a lo mejor quiere comprar un carro nuevo que no tenemos nosotros aquí como mercedes una gmc lo que nuevo usted quiere pero no tenemos aquí nosotros tenemos por los usados de otras marcas honda todo nuevo yo le quiero dar un consejo como comprarlo barato para que no le den ahí gato por liebre señores así que mucha confianza aquí estamos para recibir las llamadas yo le voy a dar mi consejo a mi mejor sabiduría señores continuamos con este 2019 toyota corolla señores muy bonito muy económico también cuatro puertas automático vendas eléctricas vidrios eléctricos una belleza de carros señores pura pura calidad le damos aquí nosotros ese es el el y este color no lo había mirado es un color nuevo está medio raro pero muy bonito me asusta pero me gusta como dice la canción bonito color a 2019 toyota corolla señores no sé cómo vamos a en este año sé con sus muchachos ya empezó la escuela en unos condados la escuela es en la computadora ya y va a estar difícil pero hay que apoyar nuestros hijos que les vaya bien señores hay mucha gente que ocupa manejar todavía así que si quiere algo económico para su hijo para su hija que se gradúe de la de la high school del colegio ocupó un carro económico este es el lugar perfecto señores este 2019 a toyota corolla se lo vea por solamente 296 dólares 296 dólares al mes señores nada enganche solamente crédito aprobado recuerde que si tiene crédito malo no se preocupe lo estamos esperando aquí con haitín con el aire de su país si es usted guatemala al salvador de colombia donde sea lo vamos a hacer el préstamo con su haitín señores ok así que lo estamos esperando así que el número está aquí yo estoy aquí hecho nos llamadita solamente 296 por este 19 corolla así que ya no lo estamos esperando señores y si usted quiere algo diferente vamos a continuar con un lujo de familia de toyota este es un lexus señores cuando le digo que tenemos de todo tenemos de todos eso es un lexus palomito blanco para la reina la casa que se merece todo que en esos tiempos ya la está haciendo de maestra también porque estudiando ya en la casa los muchachos la tienen que ser maestras la hacen de maestra la hacen de doctora se la hacen de todas las madres así que mil gracias por todo lo que hacen por nuestros hijos señores así que por favor vengase con confianza y llévese este carajo para su reina su maestra su doctora su enfermera su cuida niños su limpia casas la mujer que tenemos en la casa que hace de todos señores ahora la promovimos a maestra porque la maestra va a ser como le digo como ya los muchachos están en la escuela tienen que ser la maestra así que ese regalo para la maestra promovida apenas recuerde que ya fue muchos lugares yo sé muchos lugares y le han dicho lo mismo que no pueden ayudarlo cuando usted llega ahí pero por teléfono le prometen todos así como los políticos que están corriendo para la campaña y luego llegan a la oficina y se les olvida que le prometieron señores así que este lexus es el nx nx lexus señores este lo va a llevar por solamente 359 359 por esta belleza de auto señores para su para la reina de la casa nada enganche así que por favor véngase con confianza venga refinanciar su auto no importa dónde lo compró no importa la marca queremos ayudarle a bajar esos pagos así que por favor si ya le dijeron que no por allá aquí jorge barrera su humilde servidor le va a decir que sí señores así que lo estamos esperando el calor está hermoso aquí en su casa reversa honda véngase con su máscara el lugar lo tenemos muy limpio los tenemos limpiando cada hora lo estamos limpiando las mesas todo las puertas más véngase con máscara tenemos un lugar muy cuidadoso para ustedes vamos a continuar con una camioneta para el para el rey de la casa el trabajador de la casa esta es una nissan frontier nissan frontier 2019 señores miren qué hermosa camioneta cuatro puertas está como nueva esta camioneta es certificada tiene una garantía de 7 años o 100 mil millas de nissan así que esa garantía la puede usar en cualquier deal de estados unidos hermosa camioneta señores un saludo a toda la apasionada una apasionada este allá de nayarí porque yo soy nayarí señores soy cora no llegué ni al 50 centavos un saludo también a la gente allá de michoacán de colima hasta todas las familias allá de los estados de méxico los vecinos allá de guatemala al salvador a honduras viene gente de honduras mucha gente dura también viene este saludo a toda la república mexicana los estados de nosotros y también los otros países de sudamérica señores tenemos a camionetas de todos colores y sabores esta es una nissan frontier tenemos silverados f-150 tenemos ram tenemos de todos señores a si usted anda buscando algo en específico los los sigo repitiendo y no lo mira la televisión es que no caben aquí el programa llámeme probablemente si la tengo tenemos camaros tenemos de todo tenemos chargers estaba mirar uno muy bonito está 10 mil 19 nissan frontier se la da por solamente 359 al mes 359 nada enganche solamente crédito aprobado tax y licencia si usted tiene una está manejando una frontier yo le aseguro que está pagando menos a unos mínimos 600 al mes así que 359 por esta belleza camioneta solamente aquí en su casa rivers a honda así que por favor si tiene una pregunta cómo refinanciar cómo comprar con su itin con su id no se ocupa licencia llámeme por favor yo quiero atenderlo personalmente le van a constar teléfono yo todo el tiempo lo contesto a otros me a mis trabajadores aquí que nos ayudan a levantar los teléfonos díganles que quiere hablar conmigo con mucho gusto yo quiero yo hablo con ustedes que así que estamos esperando señores 2019 nissan frontier 359 escoja uno señores porque tenemos la selección más grande de todo island empire señores saludos a toda la gente que está mirando estamos esperando señores riverside honda es el dealer preferido de la comunidad hispana tenemos cientos de autos y modelos para escoger usted se puede llevar un auto aunque tenga mal crédito no crédito y hasta con cero de enganche porque aquí no hay gancho venga y visítenos estamos en la salida de adams en el 91 a la derecha esquina con indiana en riverside 8 menos por una precalificación gratis al 1 886 25 04 93 1 886 25 04 93 en riverside honda lo tratamos como familia amigos que especiales este fin de semana recuerde recuerde que no ocupa enganche no ocupa seguro social no la ciencia de manejar todo el mundo califica este fin de semana así que estamos esperando mire que especiales ahí le van 2016 honda fit solamente 169 al mes o si prefiere 2019 toyota corolla solamente 296 o si prefiere 2019 chevrolet cruz 259 por mes o si prefiere 2019 nissan centra por solamente 279 por mes que especiales señores continuamos familia aquí en su casa riverside honda el lugar número uno para comprar refinanciar su auto otra vez señores no me canso darle las mil gracias mil mil millones de gracias por el apoyo señores ya tenemos muchísimos allá 20 años creo que 20 años ya en estos 20 años ahí si mis matemáticas me cambian cada vez que salgo en el programa es porque el sol me está pegando duro señores pero ya tenemos muchísimos años y no podemos estar aquí sin usted no sigue apoyando y por supuesto con la honestidad honestidad si no hay honestidad hay que escondernos y nosotros yo personalmente nunca le he hecho mentiras la formación está correcta así que no hay nada que escondernos sabe que yo tengo mi celular mi número de celular porque a veces la gente me lo pide el celular usted quiere celular también me lo puede pedir señores tengo ya con mi número solar 20 años también 20 años nada que escondernos la gente me busque aquí estamos para servirle señores así que quiere honestidad aquí en los mejores desprecios más baratos los intereses más mejores solamente aquí lo va a hacer en rivers de honda señores las especiales de locura recuerden que todos los carros están mirando no requieren enganche solamente taxi licencia concreto aprobado si usted tiene el crédito dañado lo vamos a reparar si usted tiene crédito nuevo lo vamos a empezar este es el lugar perfecto señores así que vamos a continuar con los especiales como esta 2019 nissan pathfinder señores que hermosa camioneta blanca blanca así como mi mi pureza mi alma señores miren nomás tres hileras de asientos para que se vayan con la familia señores a pasear en que sea una montañita por ahí a un lago para que se les despeje la mente de esta encerradera que nos estamos que estamos pasando cosas cosas increíbles de creer pero estamos pasando por estas cosas señores todo eso está escrito por ahí así que no son no son cosas que nos sorprendan ya ya no nos habían advertido que iban a pasar estas cosas así que por favor hay que portarnos bien para que nos vaya bien o hay gente que se porta mal y les va muy bien pero nosotros hay que portarnos bien para que nos vaya muy bien señores 2019 nissan pathfinder la certificada tiene garantía de tres años o perdón siete años o 100 mil millas certificada puede a cualquier dealer de eeuu los pagos ridículamente bajo usted tiene una yo estoy seguro que me está mirando ahí provecho en sus ayunos está comiendo unos chilaquiles ya se me salva la boca esta se le va a dar por solamente 379 al mes señores solamente 379 si usted está pagando 600 por la de usted o 700 i'm sorry for you venga a financiarla o venga a llevarse por esta 2019 nissan pathfinder por solamente 379 señores solamente aquí en su casa rivers a honda donde los queremos donde usted es bienvenido recuerde que aquí tenemos refrescos tenemos aguas se está pasando por aquí fácil esta su casa tenemos los sofás ahí si quieres tomarse un descansito fácil esta es su casa señores así que lo estamos esperando con las manos abiertas señores ahora vamos a continuar algo diferente algo más pequeño si usted ocupa un carro para ir a trabajar que ahorre gasolina estos son dos mil diecinueve chevy cruz a mí me encantan estos carros y nomás rines de magnesio muy bonito muy equipado automático ventanas eléctricas el aire y condicionado a todo lo que da ya locales señores está muy bonito este color también agua de mar así es profunda dos mil 19 chevy cruz lt señores no ocupa enganche como le digo no ocupa enganche usted véngase aquí su casa roversa honda con las manos con las manos llenas de positividad para llevarse el carro que usted quiera deje la cartera en la casa porque no ocupamos aquí dinero solamente véngase y se va a llevar el carro a sus sueños a usted le va a escoger el carro que le gusta muchos dealers porque tiene crédito malo usted está dañado no tiene crédito le dicen ese es el único carro que tienes para llevarte y usted a lo mejor por si necesita un carro y lo agarra nosotros aquí tenemos más de mil autos para que escoja así que usted va a escoger el carro que lo haga feliz que cada mes que mande el pago usted esté contento porque cuando uno no está contento con el carro hasta un dólar le pesa pagar así que le vamos a poner el carro perfecto 2019 chevy cruz ese lo va a llevar solamente por 259 259 dólares al mes por esta belleza de auto señores ningún otro lado va a ser puede tratar a cualquier lado pero no no lo va a encontrar así igual de baratos señores la mayoría de la gente que viene aquí con nosotros viene de muy lejos muy lejos del condado de Oxnard por allá de Palmdale de Caléxico de San Diego vienen de muy lejos mil gracias por hacer eso por eso me comprometo yo a saludarlos a hacer todo yo me encargo de todos señores personalmente los quiero atender así que cuando usted llegue pregunte por Jorge Barrera y yo lo voy a tener personalmente cuando esté llamando ahorita pregunte por mí si estoy ocupado yo le regreso la llamada señores así que lo estamos esperando aquí en su casa reversa honda donde lo queremos señores ahora vamos a continuar vamos a continuar con este por este diablillo vamos a contar este diablillo el color así rojito o a lo mejor si quiere demostrarle a su pareja cuánto lo quiere con el color de un carro pura pasión señores 2019 nissan centra certificado señores que hermoso carro que hermoso que realiza tan bonito miren más el magnesio señores miren más el interior muy lujoso 2019 nissan centra que bonito carro miren más aire acondicionado por supuesto ventanas eléctricas videos eléctricos hermoso carro señores que hermoso carro muy limpio es el SR 2019 nissan centra SR muy bonito carro está como nuevecito 19 eso no es tan viejo tiene garantía de 7 años o 100 mil millas esto está perfecto para su hijo para su hija para usted que maneja mucho a trabajar a lo mejor mucha gente que maneja desde Perry de Moreno Valley hasta Los Angeles lejos muy lejos esos carros son muy económicos para la gasolina así que por favor si usted anda buscando económico este es el lugar perfecto lo repito todos los autos que usted mira aquí yo personalmente en la mañana voy a escoger este 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 le gusta a mi gente yo escojo lo mejor para ustedes así que si usted anda buscando algo específicamente que a lo mejor no lo ha mirado jorge no tienes una camioneta así no tienes esto así yo lo pongo en el programa que sigue así que se manda usted dice brinca yo brinco así que 2019 nissan centra solamente 279 dólares al mes 279 dólares al mes por esta belleza en nissan centra solamente aquí en su casa reversa honda señores donde seguimos controlando la plaza vamos a continuar para la gente para el rey de la casa que ahorita se le van a salir las lagrimitas como yo yo miro esas camionetas y me salen las lagrimitas y digo no porque trabaja mucho usted a lo mejor trabaja en construcción a lo mejor trabaja haciendo yardas limpiando casas lo que ande haciendo usted recuérdese muy importante acuérdese usted antes de venir a este país o a lo mejor cuando viene a este país a lo mejor usted nació aquí a lo mejor usted es y nosotros no nosotros venimos acá con una unos sueños a trabajar duro no se le va a olvidar eso vino a trabajar duro para tener cosas buenas en la vida mientras la familia no sufra de eso es un gustito porque una vida vivemos solamente y como la vivemos es una opción de usted señor así que hay que vivirla bien mientras la familia no sufra de eso es un gustito así que porque cuando no vayamos al cielo cuando vamos al cielo no nos vamos a llevar una maletita no ocupamos maleta así que si tiene el billete ahí abajo de la almohada ese billete se va a quedar ahí y lo va a agarrar alguien se lo va a quemar pero eso es trabajo tan fuerte que usted hizo toda su vida así que de ese es un gustito ok mientras no sufra la familia porque usted está comprando un carro es un gustito así eso venimos a este país a trabajar duro para tener cosas buenas esta camioneta señores es increíble esta camioneta es una 2019 Chevrolet Silverado señores hermosa camioneta me encantan estas miren nomas está como una abuela nueva señores cuatro puertas miren nomas wow 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 dijo el Firulais hermosa camioneta Silverado es la LD esa nueva mirada LD tiene para jalar no sé si usted tiene negocio no sé si usted tiene negocio de lo que tenga usted hermoso landscaping a mejor usted como le digo corta zacate Ramírez landscaping Rodríguez landscaping Martínez landscaping lo que sea su apellido y luego ya al fin de semana le quita el sign porque se le quita se le pega y le da una lavadita familia vámonos a disfrutar los frutos de nuestro trabajo señores en esta hermosa camioneta 2019 Chevrolet Silverado tenemos Rams tenemos F-150 tenemos Tandras tenemos Tacomas tenemos de todo señores pero esta palomita muy hermosa esta palomita se la va a llevar pues solamente 449 yo lo yo lo reto usted que vaya a cualquier otro dealer y trate de agarrar un pago sin nada enganche 449 por esta camioneta imposible le va a salir 800 900 dólares en cualquier otro dealer que vaya solamente aquí en su casa Riverside Honda 449 nada enganche señores y no tienen seguro social no se preocupe si no le pagan en cash no se preocupe aquí no espero que valga señores 449 señores como dice la canción quien se anima y abro Riverside Honda es el dealer preferido de la comunidad hispana tenemos cientos de autos y modelos para escoger usted se puede llevar un auto aunque tenga mal crédito no crédito y hasta con cero de enganche porque aquí no hay gancho venga y visítenos estamos en la salida de Adams en el 91 a la derecha esquina con Indiana en Riverside o llámenos por una precalificación gratis al 1-888-625-0493 1-888-625-0493 en Riverside Honda lo tratamos como familia amigos que especiales este fin de semana recuerde recuerde que no ocupa enganche no ocupa seguro social no la ciencia de manejar todo mundo califica este fin de semana así que lo estamos esperando mire que especiales ahí le van 2016 Honda Fit solamente 169 al mes o si prefiere 2019 Toyota Corolla solamente 296 o si prefiere 2019 Chevrolet Cruze 259 por mes o si prefiere 2019 Nissan Sentra por solamente 279 por mes que especiales señores que bonitos lo bonito señores aquí en su casa Riverside Honda señores como siempre trayéndole la mejor información los mejores precios los mejores intereses las mejores garantías lo mejor para usted porque usted es oro molido para nosotros usted cuando pisa estos terrenos ya es familia señores así que si no tenía familia o si se le va a extender así que lo estamos esperando señores recuerde que nosotros vamos a financiarle a su su trabajo si le pagan en cash no se preocupe si no tiene seguro social no se preocupe si no tiene prueba de ingresos no hay problema señores lo estamos esperando aquí en su casa Riverside Honda con todas las actitudes del mundo aquí trabajando duro para ustedes trayéndole la información más correcta los mejores precios mejores garantías los mejores autos señores de calidad no va a encontrar ningún otro lado así que es lo que se merece usted porque usted es oro molido para nosotros yo personalmente lo quiero atender así que por favor si me llama pregunte por mí si no estoy disponible créanme que ando por todos lados aquí pero yo le voy a contestar la llamada así que le agradezco mucho y si usted por favor conoce a alguien que no mira el programa televisión que se lo están perdiendo esta novela aquí dígales que estamos aquí ayudando a la gente a financiar sus autos recuerde que este programa sale todos los sábados y domingos sábados a las 9 y media domingos a las 11 de la mañana todo el tiempo ya tenemos muchos años haciendo eso así que por favor avísele a alguien que necesita ayuda que aquí estamos ayudando señores vamos a continuar con los especiales de locura señores como este 2019 perdón 2017 2017 Honda Pilot que hermoso carro señores muy familiar muy lujoso y la calidad pues que le voy a decir honda es lo mejorcito que usted puede comprar quiere un carro que le dure toda la vida toda la vida como dice la canción a este es un honda pilot tres cileras de asientos hermoso certificado con una garantía de 7 años o 100 mil millas señores así que hermoso color hermoso precio hermosa garantía todo está bonito señores solamente 3.99 al mes señores no requiere enganche recuerde 3.99 más tax y licencia nada de eso señores solamente paga tax y licencia y también con crédito aprobado señores pero no se preocupe su crédito su crédito está dañado se lo vamos a reparar si no tiene crédito se lo vamos a empezar 3.99 solamente aquí en su casa reversa honda señores lo estamos esperando ahora ahí le va esta esto esto es para que se agarre los asientos ahí señores quiere un carro fregón rápido señores estos carros son bien populares que bien difícil de conseguirlo si nosotros los conseguimos para usted este es un 2019 Dodge Charger señores no es que rines tan bonitos este carro a mí me encanta porque estos le pisan y le pisan y se van señores el 2019 Dodge Charger señores que rines tan bonitos ese es el el GT el GT es no es que bonito carro señores estos carros están parqueados y parecen que van a 100 millas por hora y parqueados señores si hermoso carro señores si usted anda buscando algo así le digo son muy populares estos carros rines hermosos este se lo va a dar por solamente 379 al mes solamente 379 al mes 379 no se preocupe su crédito vamos a empezar su crédito vamos a reparar su crédito y un saludo por supuesto a todas las familias que vienen de todos lados la salida es la Adams aquí tiene su casa aquí tiene su amigo el número está aquí si usted no se siente cómodo salir de su casa puede escoger el carro aquí en la computadora y se lo llevamos a su casa no tiene que salir de su casa señores así que lo estamos esperando mil gracias por todo el apoyo señores 379 solamente aquí en su casa reversa honda señores como dicen seguimos controlando la plaza amigos que especiales este fin de semana recuerde recuerde que no ocupa enganche no ocupa seguro social no la ciencia de manejar todo mundo califica este fin de semana así que lo estamos esperando mire que especiales ahí le van 2016 honda fit solamente 169 al mes o si prefiere 2019 toyota corolla solamente 296 o si prefiere 2019 chevrolet cruz 259 por mes o si prefiere 2019 nissan centra por solamente 279 por mes que especiales señores amigos se acabó el programa pero las especiales apenas empezaron así que por favor no se espera mañana no se espera otro fin de semana véngase ya porque los carros no van a dudar lo estamos esperando no seguro social no le sin se manejar no enganche todo el mundo califica levanta el teléfono pregunte por su amigo jorge barrera señores se perdió chicale hombre y amonos